Muy buenas tardes a todos los presentes, es un gusto compartir esta tarde de martes aquí en nuestra capital. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión, me permito poner a su consideración que funja como secretario para esta reunión de comisión el diputado José Luis Guillén López, para ello se somete a votación económica la propuesta, sírvase a los diputados a emitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Diputado secretario, sírvase a dar a conocer los puntos a tratar en la presente reunión. Con su venia, diputada presidenta, reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, orden del día 1, pase de lista de asistencia, 2, instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, 3, propuesta de cambio de secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género y en consecuencia nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso, 4, intervención de los ciudadanos diputados, 5, presentación de la agenda de la Comisión para la Igualdad de Género, 6, intervención de los ciudadanos diputados, 7, clausura, es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sírvase a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Presente. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Reina Arely Durano Bando. Presente. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Diputado José Luis Guillén López. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 16 horas con 55 minutos del día 3 de diciembre de 2019. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la propuesta de cambio de la secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género y, en consecuencia, nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, para dar continuidad a los trabajos de la Comisión, me permito poner a su consideración el cambio del nombramiento efectuado y, en consecuencia, proponer como nueva titular de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género a la Maestra Marta Teresa Medina Lozano, quien de ser aprobada, le solicito que sea con fecha 15 de noviembre de 2019, ya que por la dinámica de la Comisión ha estado realizando trabajos de entrega-recepción, elaboración de propuestas legislativas y diseño de agenda pública desde esa fecha. No omito manifestar que la persona a quien acabamos de presentar cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo cual me permito solicitarle al diputado secretario, le dé lectura al currículum de la persona antes mencionada. Con gusto, diputada presidenta. Semblanza Maestra Marta Medina Lozano, con título y cédula profesional de licenciada en Derecho, título y cédula de la Maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, ha cruzado la Maestría en Psicoterapia Humanista, la Maestría en Género, Derecho y Procesal Penal y es postulante al doctorado en Derecho Penal. Se ha desempeñado como capacitora certificada en la norma de competencia laboral 217 para impartir curso de formación de capital humano de manera presencial, grupal, tallerista nacional en temas de género, políticas públicas, liderazgo, sororidad, protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, seminarios para la impartición de justicia con perspectiva de género, ponente en planeación y programación de presupuestos con perspectiva de género, tallerista en desarrollo municipal con perspectiva de género para la aplicación de políticas públicas en los municipios, investigadora en temas de armonización legislativa con perspectiva de género, ha cruzado diversos diplomados en juicios orales, políticas públicas y género por flaxo, desarrollo de los derechos de la mujer, derecho procesal constitucional, procuración de justicia, desarrollo infantil y administración, liderazgo de calidad, administración de empresas de asistencia social, entre otros, en diversas instituciones académicas. Ha laborado desde hace 25 años para instituciones como la Fiscalía General, desempeñándose como directora de las áreas de control de procesos, averiguaciones previas, prevención de delitos, visitaduría general, coordinación de acusación, fiscalía especializada para la atención de delitos contra la mujer y por razones de género, así como los organismos públicos descentralizados de educación para adultos, servicios estatales de salud y Secretaría de Salud, ICAT, UNID, ISTE, entre otras. Es consultora especializada en asuntos normativos y de género. Ha impartido cursos, talleres, conferencias y diplomados en instituciones como el Instituto Tecnológico de Chetumal, el ISTE, el CECITE, CONALEP, SAGARPA, a diversos partidos políticos y organismos de mujeres, oficialía mayor municipios del Estado de Quintana Roo, Ciudad de México, Campeche, Mérida, Valladolid y Chichimilá, Yucatán. Ha coordinado diversos proyectos del Programa Nacional para la Prevención del Delito y la Delincuencia y el Instituto Nacional de Mujeres en temas relacionados al hostigamiento y acoso sexual y laboral, propuestas legislativas para armonización, formación de grupos, jevis, sensibilización en atención a víctimas, derechos humanos de las mujeres, derechos de mujeres indígenas, derechos laborales de mujeres, consejo de mujeres jóvenes, liderazgo femenino, participación y violencia política, prevención de embarazos, sexualidad humana con perspectiva de género, asesoramiento a 33 instituciones del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el diseño metodológico y evaluación del Programa Quintana Rooense de Cultura Institucional, asesoramiento a 11 municipios de Quintana Roo para establecer rutas críticas de buenas prácticas en materia de igualdad, entre otros. Como activista de defensa de derechos humanos, forma parte de diversas asociaciones y sociedades públicas como la Red Estatal de Derechos Humanos, Colegio de Mujeres Abogadas en Quintana Roo, AC, Federación de Colegios y Barras de Abogados, AC, Asociación de Egresados, IAPQ, Roo, AC, E, Egresados Universitarios y recientemente fue nombrada consejera del Consejo Consultivo para la Igualdad de Género del IQM, entre otras. Como participante honoraria, forma parte del Subcomité de Gobernabilidad y Protección Civil, Subcomité de Derechos Humanos, Consejo Estatal de Trata, entre otros del Estado de Quintana Roo. Ha sido columnista, conductora y comentarista de radio y televisión en temas de políticas públicas y género y está convencida que la mejor forma parte, forma de, que la mejor forma de transformar las realidades de las mujeres es a través de la participación activa de las mujeres y hombres al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Diputado Secretario, por favor sírvase a tomar la asistencia de la diputada Roxana Lili Campos Miranda. Con gusto, diputada Presidenta. Y bueno, aprovecho el momento para agradecer la presencia de mis compañeros de la comisión y celebrar la incorporación de la Secretaría de Técnicas, si ustedes así lo deciden por mayoría, a esta comisión, como ya hemos escuchado en esta pequeña reseña, digo pequeña, porque dado su amplia experiencia, estoy segura de que esta reseña se queda corta. Consideramos que es una mujer con la capacidad suficiente para afrontar hoy los grandes retos que tiene el tema de género en el estado de Quintana Roo. Tenemos grandes oportunidades de desarrollo en dicho tema y es mucho el compromiso que nosotros los miembros de la comisión tenemos para con las mujeres de Quintana Roo. Estoy segura, Maestra Marta, que usted vendrá a abonar a esta comisión y podrá transformar en realidad la voluntad que tenemos los diputados para que las mujeres vivan en Quintana Roo una vida libre de violencia. Si algún compañero diputado quiere hacer algún comentario, el micrófono está a su disposición. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, someta a votación la propuesta del cambio de la Secretaría Técnica y en consecuencia, nombrar como titular de la Secretaría Técnica de esta comisión a la Maestra Marta Teresa Medina Lozano. Con gusto, diputada presidenta. Se somete a votación la propuesta de nombramiento presentada. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Tenea Gómez Recalde. A favor. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Reina Arely Durano Bando. A favor. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado José Luis Guillén López. A favor. Diputada presidenta, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada, aprobado el nombramiento presentado y es secretario técnico de la Comisión para la Igualdad de Género, la Maestra Marta Medina Lozano. Diputado secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación de la agenda de la Comisión para la Igualdad de Género. Compañeros diputados, me permito presentar la agenda de la Comisión, por lo que se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica de esta Comisión para que amplíe al respecto. Muy buenas tardes a las diputadas y el diputado. Agradezco mucho la oportunidad de poder servir desde este espacio tan importante como es la Comisión de la Igualdad de Género, pero además sumarme a los trabajos intensos que se vienen realizando ya desde esta legislatura y derivado precisamente del programa que ya han aprobado, del programa de trabajo, se derivan esta agenda que pretende ser una agenda pública que rescata los grandes temas con los que ha de trabajar la Comisión para enfocarlo con determinadas estrategias que pudieran ser pertinentes y eficaces en la atención de la perspectiva de género, tanto desde la labor legislativa como en el impulso que puede tener en el propio Congreso del Estado. Con el permiso de ustedes, solicito la dispensa total de la agenda para concentrar únicamente la lectura de los objetivos y las estrategias, considerando que ustedes tienen un documento donde se expresa a detalle precisamente las acciones que se van a implementar. La agenda consta de una introducción, tiene una meta, hay un diagnóstico que está vinculado con los estándares internacionales de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y hace un análisis respecto a los avances que ha tenido el Estado mexicano y Quintana Roo en el tema de la igualdad relacionados con el Foro Económico Mundial y abarca los aspectos legales que son aplicables desde esta legislatura, precisamente para poder impulsar esta agenda para la igualdad. Tiene un modelo de implementación que le da viabilidad con un objetivo que es construir desde el poder legislativo los programas y proyectos necesarios para orientar de manera adecuada las acciones de la agenda pública con perspectiva en derechos humanos y género, para que de manera eficaz, eficiente y con economía, realicen las acciones de cultura laboral y legislativa, acorde a los contextos, condiciones y necesidades de las niñas y niños, mujeres y hombres para el acceso a sus derechos humanos, igualdad y no discriminación y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Tiene dos ejes estratégicos que son los dos objetivos que pretende alcanzar en amplitud, que es implementar la política de la igualdad de género al interior del poder legislativo. Y el segundo es impulsar la acción legislativa con perspectiva de género, que es la que atraviesa de manera transversal toda la gestión y elaboración de las leyes. El modelo de viabilidad técnica de la agenda tiene un tema, que el primer tema pues es el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades del personal de la estructura institucional de la legislatura y la implementación de políticas de igualdad de género, en este caso la primera estrategia es la institucionalización del programa de cultura institucional en el poder legislativo del estado, con los nueve factores que tiene el programa, incluido algunos aspectos de fortalecimiento de la normatividad, del clima laboral, la comunicación incluyente, los salarios y prestaciones, la formación y promoción vertical y horizontal, la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar y la atención y prevención del hostigamiento y acoso sexual. La segunda estrategia es establecer el plan de acción para operar con los indicadores que establece la norma 025 de 2015, que es la norma para la igualdad laboral y no discriminación. Esta norma trae aparejada la posibilidad de la certificación, que bueno eso obviamente eleva a un rango metodológico más importante los trabajos que se realizan desde esta comisión. Y el tema 2 es el establecimiento de mecanismos de sensibilización, capacitación y profesionalización del personal de la legislatura, para poder brindar servicios y ejercer sus atribuciones con perspectiva de género. Aquí tenemos también la estrategia de establecer una capacitación continua del poder legislativo a través de un plan de capacitación que comprenda capacitación en la labor legislativa con perspectiva de género, el programa de sensibilización del uso del lenguaje incluyente para la práctica de la igualdad, el programa de profesionalización en igualdad y su impacto en la vida de las mujeres, el programa para la prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia y discriminación contra las mujeres, focalizando las normatividades estratégicas para lograr una eficacia en la alerta de violencia de género en Quintana Roo. Y el programa de profesionalización en los derechos humanos, que es uno de los programas más importantes que tiene la administración pública y desde luego que una parte donde podemos visualizar el sentido humano y la calidad humana, que es precisamente un programa de capacitación en calidad humana en el servicio. Por último, establecer mecanismos de profesionalización, esta es la estrategia del personal del poder legislativo del Estado en políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos. Aquí es implantar un programa de profesionalización que comprenda las necesidades de la estructura legislativa para mejorar su experticia en el ejercicio de sus atribuciones mediante la aplicación de los diagnósticos y establecer un programa de capacitación para el impulso de la planeación, programación y presupuestación con PBR, con perspectiva de género que permita focalizar la implantación de la metodología del marco lógico en la visión del trabajo legislativo. Ustedes van a encontrar en el apartado 9 la capacidad institucional, tomando en cuenta los recursos humanos, materiales y presupuestales que cuenta el propio poder legislativo. Ustedes van a encontrar los periodos de implementación, dependiendo de los números de estrategia y las áreas operativas, porque al final esta comisión es de supervisión, es un área ejecutiva y tiene un área operativa que es con la que nos vamos a vincular para poder operar toda esta agenda, agenda pública. El Instituto de Investigaciones Legislativas a través de la Unidad de Igualdad de Género e incluso pues se involucran varias áreas también de capacitación, de recursos humanos, las áreas financieras y materiales, todas vinculadas para la operación del plan. Y ustedes van a encontrar en el apartado 10 una medida de monitoreo para seguimiento y control de los objetivos. Ahí está muy determinado exactamente cada una de las acciones que se van a monitorear, cuál es la metodología del monitoreo, se describe lo que se pretende avanzar, quiénes son las y los responsables, las fechas que tenemos contemplado para poder ir evaluando la implementación de la agenda, la población objetivo, los avances que esperamos, los principales desafíos por cada una de las estrategias y las acciones que recomendamos para la mejora continua. En términos generales, esta agenda tiene la amplitud necesaria para poder trabajar esta corresponsabilidad del poder legislativo para implantar un modelo de vanguardia acorde a las normas internacionales que permita trabajar la igualdad sustantiva, trabajar la perspectiva de género, implantarla de manera transversal y poder disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y violencia que históricamente han vulnerado sobre todo a las mujeres. Es cuanto, diputadas y diputados. Muchísimas gracias. ¿Algún compañero diputado desea hacer algún comentario? Con su venia diputada, presidente. Maestra Marta, pues más que nada es darle la bienvenida, que sepa que va a contar con todo nuestro apoyo, sí le encargamos mucho los temas porque son de vital importancia en estos momentos en los que está viviendo México, en los que vivimos en Quintana Roo. La diputada Atenea trae todas las ganas de trabajar y mejorar el entorno y el tema de la igualdad de género. Ha logrado ya, creo que es el primer decreto, ¿no? Salió de esta comisión, de ella, entonces es muy importante el trabajo que usted va a realizar. Leí su currículum, es bastante amplio, creo que no está completo, pero es muy completo y muy profesional para el área. Y darle la bienvenida y que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que tú, amiga presidenta. Tienes todo nuestro apoyo, felicitarte, aprovecho la ocasión para felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo por esta comisión y por lo preocupada y por todo el esfuerzo que le dedicas a la misma. Gracias. Es cuanto. Compañera, ¿la perdón de la voz? Pues, igual, primeramente felicitarla. Este es un tema que a las diputadas nos interesa mucho, ya que dentro del Congreso somos mayoría mujeres. A mí me tocó presidir la comisión de equidad de género en la regiduría y conozco el tema y sé que tan importante e indispensable es que conozcamos las políticas públicas en el tema de igualdad de género. No solo por cuestión de cumplir, sino porque hay muchas mujeres que necesitan, ¿no? Muchas que no saben todavía cuáles son sus derechos, qué puertas pueden tocar, cómo los podemos plasmar, cómo las podemos ayudar. Pero en el ámbito también político, administrativo y de la administración pública, todavía vemos muchas mujeres que nos hace falta conocer mucho, ¿no? E implementar todo este tipo de políticas nos va a ayudar y va a ayudar a todas estas mujeres, ¿no? A que conozcamos y que sepamos cuáles son nuestras herramientas. Es un honor poder ser parte de las personas que podamos implementar este tipo de herramientas y dejarlas en ley. Es un privilegio también. Entonces, cuentan con todo mi apoyo, diputada, presidenta, secretaria técnica, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos estar para reforzar el tema. Con la mucha o poca experiencia que podamos tener, yo creo que es importante el tema de los refugios, no hay que abandonarlos. Los refugios son importantes en nuestros municipios, entonces, pues, quedamos ahí, ¿no?, para dar la batalla y muchas felicidades a ambas. Gracias. Quiero resaltar una parte que mencionaba la maestra Marta, en nuestra facultad de ser un órgano revisor de las acciones que realizan los órganos y organismos encargados de ejecutar las acciones en beneficio y protección de las mujeres. Y en ese sentido, creo que contamos en esta comisión con grandes aliados para hacer ese órgano de revisión y poder ser ese eslabón entre el ciudadano y el gobierno en beneficio de las mujeres. No habiendo más intervenciones, diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 17 horas con 17 minutos, del día 3 de diciembre de 2019. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Felicidades. Felicidades. Bienvenida. Es un honor para mí. Gracias.